Por su participación, vamos a comenzar con un tema específico. La nominación de Kimberly da SIA, entre las mejores deportistas a nivel mundial, la mejor atleta a nivel mundial por la Guardia Athletica. ¿Cómo le asume usted esa nominación? Bueno, justo habíamos visto esa nominación cuando estábamos ya allá en Asunción. En realidad, fue una grata sorpresa. Sí esperábamos que... Era una de las opciones que pensamos que podía ser considerada. Y bueno, ya que se ve en realidad, fue algo muy placentero, muy gratificante. Y a la vez motivante por todo el trabajo que se ha hecho. Y bueno, como digo, muy emocionados por eso. Es de las primeras veces que se considera un marchista en ese nivel. Y bueno, obviamente es por todos los resultados que se alcanzó. Además del doble título mundial, gano ya el circuito mundial de marcha que se realiza. O el Challenge que se decía hacia el año anterior, del World Tour. Ya prácticamente es la ganadora. Además de esta primera y por muchos puntos de diferencia en el ranking de 20 kilómetros. Además, primera en el ranking del mundo de 35 kilómetros. Entonces, era como algo que podíamos esperar. Pero el momento que ya se vio, en realidad nos motivó mucho. ¿Qué connotación tiene esta nominación? Justamente del máximo organismo mundial del atletismo. Bueno, como digo, es algo muy motivante. Estar dentro de los 10 mejores del mundo en tantas disciplinas y tantos depuestos destacados de distintas pruebas es algo muy, muy, muy grande. La competida que se tiene entre esos 10 deportistas es increíble. Hay deportistas que hicieron récord del mundo. Hay otros deportistas que ganaron la Diamond League. Otros deportistas también que estaban primero en el ranking. Pero bueno, a nivel individual, ningún deportista ganó dos títulos mundiales. Si bien es cierto, no existe el Diamond League, pero existe el Challenge o el World Tour, como se llama ahora, que también lo ganó. Y bueno, estar primero en el ranking del mundo les puso al nivel de todas ellas. Y bueno, ya estar considerado entre los 10 ya es un triunfo para nosotros, en realidad. Y bueno, creo que era algo justo por todos esos resultados increíbles de este año. Andrés, uno siempre está apuntando a metas bien altas. ¿Usted, diríamos, aspiraba a llegar a esta situación en la que está viviendo ahora cuando usted empezaba como entrenador? Bueno, era algo que siempre buscábamos con Erika, ¿no? Por distintas situaciones se nos dio estar en un nivel muy similar. Si bien es cierto, Erika y Kimber tienen marcas muy similares y Erika siempre peleaba. Entonces, con Erika nos pasaba que podía ser cualquiera de los ratos medalista mundial, que ya lo fue, pero también lo que esperamos de un título mundial. Entonces, luego empezar a trabajar con Kimberley, primero de la forma en la que vino, que es lo que más nos motiva. Vieron una situación muy complicada, muchas lesiones, salir de todo eso. Empezar de cero la motivación. Tuvo unos Juegos Olímpicos muy malos, podría decir. Y bueno, después de empezar a escalar poco a poco, empezar a obtener buenos resultados, empezar a ganar la confianza de ella. Y tener cada vez mejores y mejores entrenamientos, que fue lo que nos fue proyectando. Tuvo una muy buena adaptación a mi tipo de metodología de trabajo. Y bueno, después todo fue fluyendo cada vez de una mejor manera. Un atleta muy profesional. Eso en realidad es algo que me inspiró mucho a trabajar con ella. Un atleta muy, muy, muy profesional. Y eso es lo que hizo, que juntar todas esas cosas, que se obtenga el nivel que se tuvo. Y que creo y estoy convencido que puede ser algo mejor. Como entrenador, Andrés tiene muchísimo prestigio ahora, sobre todo a partir de la nominación. Y por los resultados anteriores, dos títulos mundiales con Kimberley. ¿Eso le significa que hay propuestas ya en el nivel internacional? Se habla de que hay, desde Kimberley, la voz de Kimberley, que hay varias propuestas para usted como entrenador, no solo en Ecuador, sino en el nivel internacional. Bueno, sí, en realidad hay muchas conversaciones, pero lo único que he hecho ahora es concentrarme en el trabajo hasta los Juegos Americanos. Ahora en realidad hemos conversado mucho con Kimberley, con César, con Daniel. En realidad es un equipo que me gusta mucho, entonces, como digo, estoy todavía abierto a muchas cosas, pero bueno, contento en sí a todo el equipo que hemos formado. En realidad es un grupo muy, muy, muy bueno. Me encanta la energía del equipo y creo que eso sumó a que se ve todas estas cosas. Hemos tenido resultados también muy grandes con Daniel este año, que también, como digo, estoy convencido que puede ser muchísimo mejor el próximo año. Estamos muy cerca de las medallas y bueno, y es lo que esperamos el próximo año, que ya se nos dé todos estos resultados que hemos estado tan cerca peleando. Y bueno, como digo, en esto que me comentan las propuestas, bueno, he tenido algunas cosas que he llegado a conversar, pero bueno, no, no, no ha sido... ¿Desde dónde han llegado esas propuestas? ¿Desde qué países hablamos? Ya no hablemos... Bueno, no, no, me prefiero mantener eso un poquito de reservas y conversar algo, pero bueno, como digo, estamos todavía terminando este año, todavía estamos en esta temporada, finalizando así, pero el año todavía continúa. La preparación incluso con el resto del equipo ya comenzó para el próximo año, entonces preferimos mantener el trabajo como está, continuar de la misma forma y bueno, en el futuro se verá qué pasa. ¿Aún queda mucho por dar de parte de Andrés como entrenador? No, no, sí, sí, yo creo que, bueno, esto recién, bueno, no por eso digo que de inicio, porque ya llevo prácticamente 12 años como entrenador, y bueno, creo que eso fue lo que hizo que muchos atletas se dediquen y quieran a entrenar conmigo, porque si bien es cierto, ahora se consiguen nuestros títulos mundiales y resultados con los equipos, con los chicos de ahora, pero los resultados que se habían dado anteriores creo que fue lo que mucha gente destacaba, por ejemplo, al comenzar con un atleta, Erika, que la conocía y estaba entre las cuartas o quintas de Brasil, teniendo unas marcas alrededor de una sobre la hora 40, y poco a poco ir estando año a año a año y teniendo una progresión abismar hasta llegar a ser considerada entre las mejores del mundo. Incluso llegado a estar entre los rankings del mundo también, entre las top 3, por muchas veces, y eso ha sido, creo que elevaron el potencial de un deportista de ese nivel, era lo que nos catapultó como entrenador, luego mejoré mi preparación, y luego con los deportistas, que si bien es cierto, tenía muy buen nivel, al empezar ya a explotar todos sus potenciales, alcanzamos niveles operativos. Bueno, felicitándole una vez más y gracias por esta apertura y éxito. Muchas gracias a ustedes.